En el Auditorio Crispín Villazón se desarrolló el Foro Regional de Vivienda organizado por la Caja de Compensación del Cesar, dirigido a los mandatarios de los 25 municipios del Cesar, Magdalena y La Guajira, constructores y al gremio en general. Al evento asistió Carlos Felipe Reyes Forero, director nacional del Sistema Habitacional del Ministerio de Vivienda, y aseveró que pese a que Colombia ha avanzado en la reducción del déficit habitacional, hay una cifra considerable que presenta carencias en materia de vivienda. En su intervención además presentó a los actores de la construcción los diferentes programas de vivienda como Mi Casa Ya, Vivienda Rural, Semilleros de Propietarios, entre otros, que permiten mejoramiento de vivienda y de barrios. Por su parte el director de Confasesar, Fran Montero, explicó el objetivo de este evento al que asistieron algunos mandatarios del departamento del Cesar, entre ellos el Melo Castro, alcalde de Valledupar. Esto es una iniciativa académica que hacemos con cada cambio de administración, en este caso para que coincida con la construcción de los planes de desarrollo que tienen los entes territoriales o que tienen los alcaldes que acaban de empezar su administración, en donde lo que queremos es poner a disposición nuestra oferta de servicios, la oferta institucional que tiene la caja de compensación, y decirles a los alcaldes, decirles a los entes territoriales, en todo lo que podemos trabajar, en materia de vivienda, pero también en materia de educación, en materia de turismo y en general todos los servicios sociales que presta la caja de compensación. Es da notar que Confasesar ha venido construyendo tejido social en el Cesar, La Guajira y Magdalena, a través de la operación de importantes programas del ICBF, Prodeco, Drummond y el Ministerio de Educación.